y un gato me está calando, esperame más y que onda amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal el día de hoy les traigo un nuevo video, el cual vamos a ir a un parque canino que se llama Balancer, este parque canino se encuentra creo que se llama, ahí por Infonavidumaya, aquí en Culiacán, Sinaloa el cual este es un, pues si, es un parque el cual así tiene cercadito y todo, y tienen juegos para los perros puedes llevar a tu mascota, ahí venden premios pero aparte de eso, también venden comida es como si fuera un tipo, como un urban food te venden así varias comidas, sushi, hamburguesas, chuchería entonces ahorita traigo al Mats, quito el Mats y lo traigo con esta cosa porque, pues suelta pelito al Mats y el pelito que suelta está bien finito, y se clava en el asiento ya no, está bien difícil sacarlo entonces le pongo yo esa, pedredón o cobija, como quieran llamarle pues para el pelo que suelte, pues que no se meta en el asiento entonces ahorita vamos por allá, para el parque canino y ahorita nos vemos por allá Amigos, y para lo que se dieron cuenta que allá atrás no traigo las bocinas del medio pues estas bocinas del medio se las dio mi hermano y las otras de los lados ya las compré como vieron en el video pasado en este video creo que voy a pintarlas las voy a licar y las voy a pintar pero creo que no sé si lo hago más tarde voy a empezar a licarlas mañana pero estas bocinas la verdad suenan bien duros son unas DS18 o sea, por aquí les pongo el modelo que es la verdad si suenan muy bien y pues si, vale como $3,400 pesos el par también en individuales y aquí vamos caminando para allá y el mal ya se echó aquí la Max ¿qué piensas? yo lo amarro aquí la gente antes cuando estaba chiquito lo ponía acá abajo pero ya está más grande pero ya no cabe así que ahorita el gajo voy a quedar por ahí porque vengo a maricar bueno amigos miren este es el mercadito de aquí de lo maya y aquí está el parque canino que les digo oye el Max anda de miedoso la casa me está subiendo encima Max, hazte para allá bueno este es el mercadito de lo maya ya lo vean, lo vean y este es el parque canino miren está aquí en la esquina parece que hay muchos perros porque hay muchos carros miren este aquí entonces nosotros allá va un perro nosotros lo vamos a poner acá vamos a poner aquí Max espérame hazte para allá vamos a apagar el carro vea como viene este bueno vamos a bajar y voy a bajar Max espérame un poquito se me bajó el Max ahí en la cola amigos trae un detallito lo que mañana lo voy a llevar a checar a ver si le raspan ahí o le hacen un estudio para ver que es lo que tiene venga todo me está encalando espérame Max Max espérame ay no tiene mucha fuerza este perro ven 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 vamos a recargar vean veanlo como viene miren aquí está el parque miren y también tienen aquí para comerme 150 ¿para eso? si gracias luego se pasa para acá ay por estar me tomo el teléfono aquí ya sale de ver que está la correa entonces aquí le vamos a quitar la correa y ya entro agárrense a ver si bueno 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 ¡Vamos! Está empezado el problema. Sí. ¡Vente! ¡Vamos! Sí. ¿De dónde puedo salir? Amigos, pues aquí estoy yo sentado en las bancas estas. Y como pueden ver, vienen así estos toboganes, estas partes. Acá está otro. Estas de la cabeza tienen pelotas, pero en veces lo llenan con agua. Y pues hay mercates tirados para los perros. Hay áreas para comer aquí adentro, como pueden ver. Y pues en la otra área, la parte que está allá, después de la cerca, es para el área de perros chiquitos. Veanlo, veanlo, veanlo. Y el otro diciendo, ¡es mi dueño! Aquí adentro. Creo que aquí es sushi. Aquí está este. Aquí está este. Ya adentro todavía también venden. Allá adentro también venden. Aquí es para los perros. Pasa pequeñas. Pequeñas. Y allá, pues ya... Es el negocio de noche. Vean este que llevó, amigos. Creo que está un poquito grande. Amigos, pues ahorita ya voy a ir por el Max. Ya estuvimos aquí bastante tiempo. Yo creo que estuvimos aproximadamente unas tres horas y media. Y el Max también anda cansado. Ya anda nada más caminando. Entonces ahorita voy por él. Voy a llevar la casa. Creo que también ya debe tener hambre. Amigos, aquí ya vine por el Max. Ya le busco la correa porque debe andar sin correa aquí. Entonces ahorita ya no vamos a ir. Vamos, Max. Vamos a la otra puerta. Ahí está. Amigos, miren. Nomás para que miren. El Max, ya llegamos. No se quiere bajar. Max, bájate. Max. Vean. Está suelto. No se quiere bajar. Terminó bien cansado. Max. No se quiere bajar. Está a gusto ahí o qué? Sí. Y ya tomó agua. No piensen que tiene sed. Antes de venir se tomó agua. Y le llevo a orinar. Perdón, me quiero bajar. Sí. 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 Gracias.